Ok, entonces página 196, el teatro. El nombre y la fecha, y en el exploro, marca con una X la opción correcta. ¿Qué hacen las personas de la imagen? Leen un guión teatral, ensayan una presentación, prueban el vestuario de una obra, presentan una obra teatral. Vamos a ver, una plequita ahí. Gracias. 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 Ok. Vamos a ver. Terminen de hacerlo. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver quién me lee el teatro. Yo, profe. Ok. 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 Entonces dice que es un género literario que se presenta ante un público. Eso es el teatro. Puede estar escrito en prosa o en verso. Vamos a ver. El autor plantea un conflicto que debe resolverse. Dentro del teatro se puede, lo podemos dividir en dos niveles, el texto y la presentación. Vamos a ver quién me lee el texto. Yo, profe. Ok. El texto está escrito en forma de diálogo a partir del cual se conoce la acción dramática. También incluye a contaciones que son indicadas, son indicaciones que sitúan la acción en un tiempo o lugar o indican los movimientos, el aspecto y los tonos de voz de los actores. El dramaturgo es la persona que escribe el texto teatral. Ok. Entonces el texto se escribe en qué? En forma de diálogo, el cual se conoce como acción dramática. ¿Qué es el texto? Es lo que ustedes escriben. Cuando van a hacer una obra de teatro es lo que ustedes escriben. ¿Sobre qué la van a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos personajes van a ser? Eso es. También incluye acotaciones que son indicaciones que sitúan la acción en un tiempo o lugar. Indican los movimientos, los aspectos, los tonos de voz. ¿Quién es que escribe el texto? El dramaturgo. O muchas veces lo hacen varias personas, el texto. Vamos a ver la representación. No, profe. Ok. La apuesta. Ajá. Es la apuesta en escena del texto y en ella intervienen los actores que dan vida a los personajes supervisando por el director. Es cuando ya se pone que ya se va a hacer la obra. Entonces, es el director que la supervisa. Los signos del teatro. Vamos a ver. Tenemos el texto pronunciado, apariencia externa del actor, aspecto escénico, expresión corporal y sonoro. Vamos a ver. Vamos a ver. El texto pronunciado corresponde a la palabra constituida por los textos de los actores y el tono de voz. Aquí es. Esto incluye el tono de voz que utiliza cada uno de los personajes. Según el texto que les toca. Hay unos que lo hacen enojados, otros dulces, otros muy callados. Entonces, esto es. Es lo que pronuncia cada uno de los actores. Dos. La apariencia externa del actor incluye el maquillaje, el vestuario y el peinado. Aquí es donde se mira cómo van peinados, cómo van maquillados, cómo van vestidos. Aspecto escénico pertenece a los accesorios, el decorado, la escenografía y la iluminación. En la escena es cómo va a ir decorada, qué luces van a llevar, cómo si va a estar bien iluminado, cómo van a ser las iluminaciones. La expresión corporal es lo amímica que hacen, cómo van a ser los gestos, cómo van a ser los movimientos que ustedes van a hacer. Así como cuando ustedes hacen una obra de teatro, que miran los gestos que van a hacer, la mímica que van a hacer. Eso es. Los movimientos sonoros. Dentro de este grupo se encuentra la música que se usa para generar la atmósfera y estado de ánimo. Así como cuando a ustedes les ponen una película, ¿qué les ponen? Música de terror o música alegre, ¿verdad? Entonces, eso es los signos del teatro. Vamos a ver el guión del teatro. ¿Quién me lo lee? Yo, bro. Ok. Un dramaturgo escribe el guión teatral o texto dramático e incluye en él la idea dramática que desea transmitir. Este documento, considerado una obra literaria, contiene los diálogos entre los personajes. Además de las acotaciones o especificaciones que el autor o autor incluye sobre los elementos de la representación. Ok. Música. Vestuarios, movimientos escénicos específicos de cada personaje según el diálogo o la escena, etc. Ok. El guión teatral, ¿qué es el guión teatral? Es quien va, es quien escribe el guión. Es quien escribe el texto dramático e incluye la idea de lo que se va a presentar. Así como cuando ustedes hacen una obra, ¿qué van a hacer un guión? ¿Qué van a decir? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sobre qué lo van a hacer? ¿Qué van a transmitir? ¿Si alegría, tristeza, si enojo, si llanto? Entonces eso es. Contiene diálogos porque acuérdense que en guión teatral siempre hay diálogos. En el teatro no hay narradores sino que son diálogos los que se dan. Aquí tiene que ver mucho la escenografía, el peinado, el maquillaje, el vestuario, la escenografía, los espacios que va a ocupar cada uno de los personajes y la escena. Todo global, todo lo de la obra. Vamos a ver el teatro en Honduras. ¿Quién me lee el teatro en Honduras? Vamos a ver. ¿Quién me lee el teatro en Honduras? Ajá. ¿Están dormidos? Ajá. ¿Qué pasa? Ya, profe. Ok. En Honduras el teatro al estilo europeo fue utilizado por misioneros para evangelizar a la población mediante espectáculos visuales y orales con los que ya están familiarizados los aborrigen en el siglo XVII. Cuando sucede la primera presentación de una obra europea, el diablo con vuelo del español Luis Vélez de Guerrera. Ok. Dice en Honduras, el teatro en Honduras y otros países. En Honduras el teatro fue el estilo europeo. Fue utilizado por los misioneros para evangelizar a población. O sea, que hacían teatro para qué? Por medio del teatro hacer evangelizaciones. O sea, para persuadir a la gente de que buscara a Dios. Ya que ellos estaban que más familiarizados a eso. En el siglo XVI es cuando sucede la primera presentación de una obra europea que se llamó El Diablo Cojuelo. Del español Luis Vélez Guevara. Tenemos algunos dramaturgos hondureños, pero para mí el más famoso es José Trinidad Reyes Sevilla. Tenemos a Ramón Amaya Amador, a Tito Ochoa, Rafael Murillo Selva, Daniel López Lainez. Tenemos a Daniel, a Daniel, a Don Medardo Mejía y a Luis Andrés Zúñiga. Me parece todos son buenos. Todos los los dramaturgos hondureños son buenos, les voy a decir, pero para mí el más famoso es Leonardo. Leonardo, ¿qué pasa con la cámara? Debe estar jugando Leonardo. Jugando está. Pero para mí uno de los más famosos es José Trinidad Reyes. ¿Por qué? Porque él fue quien escribió las pastorelas. Entonces, les voy a dejar de tarea cuáles son las pastorelas que me investigar sobre cuáles son las pastorelas que escribió José Trinidad Reyes. ¿Cuáles son las pastorelas que escribió José Trinidad Reyes? ¿En qué año las escribió? ¿Y por qué? ¿Y por qué las escribió? ¿Cuáles son las pastorelas? El nombre de las pastorelas que escribió José Trinidad Reyes. ¿Cuál es el nombre de las pastorelas que escribió José Trinidad Reyes? ¿Cuándo las escribió? ¿Cuándo las escribió? Ok. ¿Y por qué las escribió? Porque, como les digo, tenemos famosos, Tito Ochoa es muy bueno, también Rafael Murió Selva le ha dado bastante al teatro, pero como les digo, para mí uno de los mejores ha sido José Trinidad Reyes. Bueno, en España sobresalen las obras de Federico García Lorca, que es famosísimo por las bodas de sangre y yerma. Pedro Calderón de la barca también, que escribió La vida es sueño, que es muy buena también, en Inglaterra, William Chespierre, con Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta. Ustedes saben que Romeo y Julieta es una de las obras cumbres también. Muy bien. Bueno, en él aplico, ¿qué me van a hacer? Relaciona el signo de su componente. La expresión corporal, entonces van a ver ahí que es, a qué pertenece texto pronunciado, sonoro. Y luego en la dos, escriba una vez si el enunciado es verdadero oído, una F, si es falso. Y luego en la tres, indica qué signo del teatro representa cada imagen. ¿Ok? ¿Qué apariencia? Me van a decir qué es lo que es apariencia, qué son los signos del teatro. Aquí me van a, me van a, en la tres van a escribir qué son los, esos son signos del teatro. Son los signos del teatro. Ok. Eso. Se rellaman el tema, profe. Sí. Estoy rellando el tema. Voy en subrayándome el tema. Y trabajando en el aplico. Sí. Sí. Gracias. 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 No les dieron los códigos, ¿verdad? Sí, pero... Sí, ya se los di, los códigos. Sí. Ok. Gracias. 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 Ya, profesor. Ok A mí me falta un poco Sí, no, trabajen tranquilos Gracias Tú rayas el tema los dos de hoy Gracias Gracias Henry ya terminó todo lo demás ¿O no? Me falta un ejercicio ¿Ah? Me falta un ejercicio Ok, trabaja entonces papá Gracias 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 Ángel Yair 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 да Diego Díaz Bájenme Yair Cáceres Lecuna A Y Sa La chop é día loca Gracias. Bájenme la cámara que no veo qué está haciendo, papá. Bájenmela. Gracias. 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 Cristian, ¿qué está haciendo? ¿En qué está? Estoy leyendo un texto, profesor. No, trabájeme en el libro Sí, del libro No, usted está tocando otra cosa Gracias 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 Ya, profesor Ok, va trabajando en la otra entonces En los, en lo del teatro Subraya en todo Gracias Gracias